Buenas tardes, aquí les presento el compresor. Este compresor es el que se está vendiendo en Amazon.com en el internet y tiene un valor aproximadamente de 50 dólares solo, pero este compresor forma parte de un paquete para repostería, para pintar cosas de repostería, que viene con tres aerógrafos y con otras cosas necesarias como las tintas y otras cuestiones. Ahora mismo este video solamente va a ser sobre el compresor. El compresor es cromado, tiene aquí su manilla para transportarlo, para jalarlo. Pesa aproximadamente, ¿qué diría yo? Unas 10 libras, menos de 10 libras. Es totalmente metálico, disipador de calor aquí. La única parte plástica es la de la trampa de humedad y el regulador de la presión. Ya les voy a hablar qué es esto, lo poco que sé. O también consta de unos pies de caucho, que parecen unas copas de succión, pero no son copas de succión. Son unas bases para que no vibre tanto en el piso o en la mesa donde lo pongan. Por lo general yo siempre lo pongo en el piso para que no se vaya a caer ni nada. Este, el no es que se mueva mucho ni nada, sino que por precaución y porque no es necesario tener esto en el piso, en la mesa, estorba, pues lo tengo ahí abajo. Como lo digo, el compresor es un compresor muy barato, porque lo puede conseguir uno de otras marcas por como 10 veces el precio, dependiendo de ese mismo trabajo. Bueno, el compresor consta de, como ya le dije, la manilla para cargarlo, del botón del encendido y la trampa de humedad que aquí queda cuando hay mucha humedad en la casa, en el país que se está pintando, en la ciudad. Eso depende de cada país, si está en México, en Colombia, en lo que sea, entonces la temperatura va a ser más húmeda y todo eso, en el clima. Entonces, aquí, él atrapa el agua que hay en la humedad, en el agua que hay en el aire y no deja pasar por la manguera hacia el compresor, hacia la pistola, al aerógrafo, porque si no se dañan las tintas, se rebaja la calidad y todo. El compresor, por lo general, que uno compra en otros lugares, no trae esto, esto es una cosa que viene adicional, para poder ajustar la presión, aquí se ajusta la presión, tiene que darse uno cuenta o practicar, ¿no?, que tanta presión necesita. Por lo general, para pintar modelos a escala, como estos de aquí, claro que no los he pintado yo, pero solamente es para una referencia, estos modelos se pintan por lo general con pinturas acrílicas a una presión de 15 psi, 15 a 20 psi, 15 a 20 psi creo que son 15 kilogramos, pero no estoy seguro. Vayan al internet y usen la calculadora de presión de aire para poder darse cuenta, y también sigan las instrucciones del libro de instrucciones con el que venga el compresor, si es que viene con uno, y este, averigüen en los videos de YouTube, que todo el mundo va a revisar en YouTube. ¿Cómo se ajusta la presión del compresor? Se levanta aquí, se levanta hacia arriba, se jala hacia arriba esto, y se presiona hacia abajo. Cuando se jala hacia arriba, se pone en modo de ajuste, entonces uno, si la hace para un lado, ajuste, sube, y si la hace para otro lado, baja. O sea, ¿cuál es el que sube y cuál es el que baja? Bueno, ahí hay unas señales en el switch, en la perilla. A ver si la alcanzamos, vamos a ver. Bueno, ahí ven más, dice que más es para este lado, para la izquierda, y el menos es para la derecha. Bueno, dependiendo de cómo usted la vea, de todas maneras, cuando tengan la presión necesaria, la bajan, y ahí queda atrapado. Entonces vamos a prenderlo. Por aquí sale el aire. Aquí es donde se enrosca la manguera que va al compresor. Ya le voy a entrar para la manguera. Esta manguera. Viene con el kit. Esto va aquí. Pero, no sin antes ponerle cinta teflum. La cinta teflum solamente se pone en las partes macho. Estas uniones macho, en esto. O sea, se enroscan. Aquí en la manguera nunca. Estas son las hembra. Esto es siempre una macho. Entonces, voy a apagar el compresor. O otra cosa, el compresor es automático. El siempre que llega a la presión deseada, él se apaga. Cuando os queda sin aire, obviamente, como en todos los compresores, se prende otra vez automáticamente. Siempre acuérdense de ajustar la presión necesaria y de ponerle cinta teflum a las uniones macho. Una se pone en este punto aquí, con teflum enrollado, para que luego se pueda enroscar la manguera. Y la otra se pone al final del aerógrafo que se vaya a usar. En este caso, para esta de gravedad, se pone aquí. En este que estoy tocando con el dedo pulgar. Aquí se pone la otra cinta teflum. Y ya, ahí se pone con la manguera. Con la cinta teflum aquí, y la cinta teflum acá, se pone y se une. Ya, ya funciona. Como les digo, los compresores hay que ensayarlos siempre. Hay gente que se queja que de vez en cuando funciona, o se dañan, o no lo saben usar bien. Pues, por eso les estoy explicando las funciones básicas. No sé si se ha prendido el apagado, el ruido no es muy pesado, no es muy fuerte. Y aquí, pues, la ajusté a no sé cuántas libras vamos a subirlo. No sé si se puede apreciar ahí, vamos a ver. No sé si se regula aquí mientras está apagado. Vamos a ver. Yo creo que hay que tener conectada la pistola. Para la regulación. Vamos a ver. Oh, sí, tiene que tener la pistola. Por ejemplo, aquí. La ajusta a 60. Es porque no tengo la pistola conectada. Entonces, aquí estoy haciendo la presión con el dedo. O sea, donde se va el aire, ahí para. Vamos a rebajarle a ver si de pronto... A su menacionalidad. Ahora, otra cosa que tengo que decirles es de que el compresor... Es un compresor básico que no tiene tanque. Y al no tener tanque, él no puede mantener la presión constante a alta presión. Como les explico. Este compresor, aunque dicen que puede llegar hasta 60 PSI... Pressure per square inch, creo que es así. Presión por pulgada cuadrada. Este creo que dice que viene hasta 60. Pero uno lo puede regular a 30, a 40, a 20. Digo esto porque los compresores pequeños de maquillaje que venden como una cajita... Esa cajita no se puede regular. Al no poder regularse, algunos tipos de pinturas necesitan una presión mayor o una presión menor... Para aplicarse sin problema y sin usar diluyentes o tinners. En el caso de las pinturas comestibles, como esta... Esto necesita agua o alcohol de tomar como aguardiente... O tequila, whisky, coñac, vodka... Para poder diluir las tintas. O agua, en el caso de los niños. Y hay pastas para niños. En el caso de las pinturas de acrílico, necesita un diluyente que se llama... Dos, butanol, etanol, algo así. Este de aquí. Este es un diluyente para pintura acrílica para pintar estos muñecos. Que, obvian, vuelvo y repito, no los he pintado yo. Pero, este... Más o menos tienen la idea de cómo van quedando. Son de vinilo. Bueno, eso es todo. Por el lado del video del compresor. Recuerden, no tiene una presión constante. Pero sí puede estar funcionando indefinidamente. El compresor se calienta un poco por estos lados. Pero ya después de mucho uso... Yo nunca he tenido problemas. Igual no lo toco. Después de uso yo lo cargo de aquí. Para eso tiene la agarradera. Y trabaja con 110, 620 voltios de corriente alterna. Esto lo pueden ver aquí. Y sí. Nos ha gustado muy bien para que yo tenga uno también. Nunca he tenido problemas. Bueno, adiós.